Salud, Plego Actonics, no siempre los cambios nos resultan como esperábamos, ya oyen ese rechinido, y bueno, pues es de una de las piezas que cambié, según yo, para que sonara menos la parte de atrás, mejora en algunas cosas, pero la tengo que estar poniendo grasa, y o no funciona mejor, o hace este rechinido y pues es tan molesto como el racleteo de la pieza original de Toyota, cuando ya está gastada, vamos a ver entonces una alternativa, a ver si ésta nos resulta mejor, Plego Actonics. Retirarlo es relativamente simple. Yuc, 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 yuc. Hace cierto tiempo les presenté lo que consideraba yo era una mejora, no sé si les ha sucedido, no suena todo el tiempo la puerta trasera de la Toyota FJ Cruiser, pero en cierto tipo de terrenos, y cierta forma de vibración, si empieza a hacer un sonido, yo le llamo de racleteo, me ha tocado en empedrados, o en terracerías que tienen ciertas ondulaciones, y no le he bajado la presión a las llantas, y se empieza a presentar este problema. Entonces, si nos acordamos, el sistema normal de Toyota, la parte que va fija, donde vamos a recibir a la puerta, es de este tipo, y hubo quien propuso, bueno, fíjense nada más, si fuera para el caso de mi Toyota, pues queda de cabeza el nombre, pero pues esta o la que sea, una mejora, vamos a decirlo, que con esta forma donde se fija la puerta, reduciría ese sonido. Yo tuve un resultado mixto, una parte sí, la otra ya se las mostré, es un rechinido molesto, y pues hay que estarle poniendo todo el tiempo grasa, la parte, digamos, de la que cierra, se va a encontrar con este, con esto, y bueno, la idea no me resultó al principio nada mal. Pero, pensándolo bien, mi camioneta no sonaba todo el tiempo, y con el desgaste de esta pieza, es cuando empezó a, o me empecé a percatar de ese tipo de problema. Entonces, no sé, y creo que no, si la solución está en cambiar esta pieza, que es la receptora, y que es del diseño original de Toyota, y queda muy bien fija, a entrar a otra que, bueno, ya vieron, en este caso, está diseñada para una puerta que está del otro lado, posiblemente en los países en los que se maneja diferente de América, México, y la mayor parte del mundo, como Japón, o Australia, o algunos de estos, y, pues, iba así, ¿no? Pero eso no es lo importante, no nos pasaría nada si la instalamos de esta manera. Pero lo primero que vemos ya es este desfase que tiene, con respecto a esta instalación precisa y fija, que no se va a estar moviendo. Primera diferencia. Y lo otro es, si cuando lo que se nos ha desgastado, aparentemente, es esta pieza, si lo lógico es cambiar esta, y perdón, o más bien lo que tendríamos que hacer es, hacer el cambio de la pieza que se ha gastado. En este caso, esta pieza de plástico, que es la que vamos montada sobre la puerta, y la que, al cerrarse, se va a llegar a encontrar con esta. Entonces, pues, ante esta molestia, que resolví parcialmente la problemática, creo que hay dos soluciones. O compramos la refacción original de Toyota, un poquito aquí la diferencia, pero, pues, la venden completa con todo esto, y, pues, es más caro. O optamos por las soluciones que presentan esta empresa, que no recibo ninguna participación, y me ha gustado mucho, que es Kaon, y que ha diseñado cosas interesantes allá desde Australia, para los modelos que tienen mucho, la Prado, la 120, y luego la 150, que es el mismo marco, voy a decir, de la FJ Cruiser, y desde luego la FJ Cruiser. Y ellos, viendo y buscando una solución a esto que les estoy mencionando, vi que tenían esta pieza, no estoy 100% seguro, si está diseñada en las nuevas impresoras 3D, me parece que sí, por como lo alcanzo a ver. Esta es de una sola pieza, esto puede ser interesante, y se ve un poco más robusta. la pieza original de Toyota, de hecho, aún la nueva está hecha de dos partes. Esta es la goma en la que va a recibir. Esta es de una sola pieza, pero sí la veo más en dimensiones, bastante más robusta, si ustedes la quieren apreciar, una junto a otra, y pienso que esta sería una mejor solución. Otra problemática que hay en ocasiones, es cuando la puerta se empieza a colgar, lo cual puede suceder, y para eso Kao ofrece estos que le llamamos, bueno, podemos decir calzas en español, si lo entendemos así, o normalmente le llamamos sheen, spacer, para poder colocar en los tornillos de la bisagra de la puerta, en la parte de abajo, y ganar un poquito de altura, si es que se ha caído con el tiempo. Creo que no es mi caso, pero aproveché que ya pedía yo esta pieza, para poder de una vez, la iba a traer, de una vez tener preparado esto, porque, bueno, hemos cambiado a una llanta mucho, mucho más pesada, igual un rin más pesado que el que viene de diseño original, no he tenido problemas, creo, hasta ahorita con la puerta, pero pudiera suceder en el futuro, entonces de una vez prevemos también, de tenerlas por acá, si las necesitamos. Vamos entonces a hacer este cambio, que ya pensándolo con cierta lógica, pues lo normal es que si el sonido se da por el desgaste de esta pieza con el uso, tal vez lo más común sería comprar esta refacción, y en este caso, si no quieren comprar todo, pues esta opción de CAM, que se me hace bastante robusta, y es muy fácil de cambiar, y de quitar y poner. En mi caso, como acabo de desmontar esto, vamos a instalar lo original, y le pondremos a su nueva pareja, a ver qué tal nos funciona. Lego Actonics. Hay que reconocer, que muchas veces también, lo original es lo mejor. Estos tornillos, usan el desarmador, o la cabeza Torx, y lo que les decía, va en una única posición, fijo. Ok. Vamos ahora a instalar. vamos ahora a cambiar nuestra pieza sobre la puerta. Bueno, vamos a instalarla. Tiene aquí unas patitas en las que van a entrar estas. Entonces, la necesitamos empujar desde aquí. un poquito de grasa. Ok. me da el sol en la cara y lo veo bien. Cambio de lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poco complicado meterlos, las patitas entran en la parte de acá, entonces lo mejor es meterlas por atrás así y para eso hay que quitar, no sé si se alcanzó a ver y luego pues las volvemos a colocar acá, si entran más ajustadas obviamente y es parte de lo que queremos. Vamos a probar. Si necesitamos instalar las calzas aflojaríamos estos dos tornillos, se puede soportar un poquito, las metemos y vienen hasta dos para levantar la puerta. Parece que todavía no las requerimos. Esta piececita de aquí, que está fija, le hace que sea un poco más fuerte el cierre, obviamente más ajustado. Está un poco fuerte el cierre, lo que yo esperaba si era algo así, pero no tanto. Creo que es por esta pieza que les indiqué. Vamos a darle su tiempo y veamos qué tal funciona. Esperemos a que quede bien y si no, pues regresamos al original. Aviento. Hasta pronto. Plejo Actonix. Gracias. Gracias.